Cerramos un mes de octubre muy bueno, como venían siendo los meses anteriores, superando las 120.000 personas contra 103.000 personas que había tenido el mes de octubre en el año 2014. Y se corrobora el hecho de que nos vamos encaminando a convertir al año 2015 en el año más visitado en la historia del Parque Nacional Iguazú. Y estos meses, sobre todo desde las vacaciones de invierno de julio, pero después con un ritmo muy sostenido de agosto, septiembre, lo confirma octubre y también lo confirma el inicio de noviembre, son los meses donde más diferencia estamos haciendo en cantidad de visitantes con respecto a años anteriores, no solo el 2014, sino también con respecto al 2012, donde ya lo estamos aventajando por encima de las 20.000 personas y creo que vamos a cerrar cercano al 1.400.000 visitantes. Octubre, ¿el crecimiento que se dio corresponde más a turismo nacional o quizás el Mercosur también tuvo un repunte? Las dos categorías. En realidad, el crecimiento en números es tan grande que no permite en números absolutos el descenso de ninguna categoría. Han venido más extranjeros, han venido más visitantes del Mercosur y han venido muchísimos más visitantes argentinos. Ahora vemos que hay cambios en la composición porcentual de cómo se reparten esos visitantes, con un crecimiento enorme del turismo interno. La verdad que la demanda interna responde a una oferta también muy abundante en Puerto Iguazú, en el resto de emisiones y en todo el país. Y también hay un crecimiento muy importante de los visitantes del Mercosur. A pesar de que hay devaluación del lado brasileño, siguen llegando los visitantes brasileños en una buena cantidad y hay un incremento muy importante también del mercado paraguayo. Gracias por ver el video.